Es que eso va a no poder mamarme las bolas, esta es la verdadera calle, el Sion y Leno con Jango. Tú sabes, mi gente, trabajando el disco de Jango, la calle de la calle, terminándolo, el tema del Sion y Leno con Jango, terminándolo. Estamos aquí desde la zona franca con Jumpy, ya tú sabes, ando el tema del Sion y Leno de la verdadera calle de mi disco. Ya la gente lo está esperando ese tiempo y ya vamos para la calle por fin. Ya vinimos para la Gran Manzana a mezclarlo con eso. En los últimos toques, ya tú sabes, saludos a mi pana, el chinito, la finca, y al music, aquí está el misterio, papi, el barbero de la bestia, de los millones. Es que a mí se lo sentí yo como es, porque los otros me habían hecho varios cuentos, los cabrones. Este tipo me lo arregló, ya tú sabes, me puso bacano. Calmera, marea del mar. Pero ya tú sabes, fuera de todo el vacilón estamos trabajando lo que es la verdadera calle, con Jumpy ya estamos en los últimos toques, ya tú sabes, venimos a romper durísimo con humildad. A todos esos fanáticos míos los quiero con Connie, ya tú sabes, no se van a arrepentir del disco porque vengo con una bomba de tiempo. Y espera por ahí a Real G for Life de Mixtape. Más no hay que hablar, papi, mucha música. Los queremos, fanáticos, ya tú sabes, Chile, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, España, todo el mundo, Venezuela, los queremos un montón, México. La bola del mundo completa, Colombia, ya tú sabes, México, todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo, no hay más nada para la Chile, Real G for Life. Por ley, saludos a Nito, con esto a Nitito. Oye, a Martillo, por ley, a Kevin, a toda mi familia que me apoya, a todo ese equipo de trabajo. A Martillo, a la Real G for Life, a la W, a la L, a toda esa gente que me ha mandado una foto para echar para adelante. Oye, hay que ser agradecido, no te olvides de eso nunca, Palomón. Nos vemos.